hostia que haces ay 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 llego llego vale vale perfecto tranqui tranqui pepe no lo obligues dile que no podra conocer a cristiano ronaldo y ya esta vale no vas a poder conocer a cristiano ronaldo tu sabras lo que haces adios eso lo acaba de doler que buena idea eso lo acaba de doler es mas fan de messi o de cristiano? de ninguno vale vamos a ello oye yo caigo muy mal eh rpg rpg matamos al de abajo davy vale perfecto oye amigo vamos mi querido amigo vamos mi querido amigo un tiro donde esta que esta abajo si esta un tiro te di con el rpg pero ha salido eh si si se ha salido esta aqui arriba ya ah ha salido ya te digo yo que aqui no esta ah esta aqui conmigo el genio no que genio gilipollas donde estais se da por fuera el tio que es rollo McQueen se volvió a casa tu pero como nos puede estar liando tanto un jugador pero esta aqui arriba me mata muerto muerto que sois imbeciles no me lo estoy creyendo eh no me lo estoy creyendo ha tenido que pedir marque desde la playa tu a matarlo otra que es la casa david mira 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 es que me da tiempo ordenar me las armas mira que cohetes oye ayuda ayuda guys necesito cargarme alguien porque tengo 30 de vida esto es una mierda tio Este está un tiro Este está un tiro Este, 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 o lo mato yo que voy full vida Dale tú, dale tú Dale tú que yo prefiero morir por aquí Está en el tejado, eh Nosotros preferimos vivir de pie a morir de rodilla Vale, morir Buena, buena Hay un rafagote más bueno, sí señor Ya no queda nadie en esta ciudadela Vamos, nos hemos recuperado Queda 36, pero esto, esto Se muere la gente muy rápido, tío Hay un señor por aquí Se hace la que no me conoce, pero amiga ¡Tumo! ¡Le ha quedado calmo! Que locura, tío, lo que ha hecho Yo no entiendo nada, Zingr, eh Aparte había construido Te he geleo, te he geleo Bueno, mejor lo mato primero Sal, sal A ver, el tío mecánicamente no es muy bueno Joder, tío, es que he quitado 45 ese arma Le he enganchao, le he enganchao Es que es súper rara, tío, el arma Buena, Marcos Voy a poner esto aquí y ahora sé que sí Vale, buena Mucho de vida, pero ¿De dónde, tío? Es que ni siquiera lo veo Me ha bradado a través del árbol Increíble Me remata, tío Claro que me va a rematar, tío ¿Cómo no me va a rematar? Está aquí, que viene, que viene, que viene, que viene, que va Me ha visto ¡Hostia! Está por aquí encima, sí, 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 sí Yo me voy yendo para la casa, tranquilamente Yo fallezco en la casa Marcos Yo fallezco No pasa nada, yo no falle... Es verdad Tenemos aquí la furgoneta de reinicio Tranqui, my friend Vale, vale, vale Oye, es mejor que te muera Y sale sanción de vida, ¿no? Es verdad Nada, venga, eres Que vas a pillado Venga, va a mi puta casa Vámonos ¿Y cómo lo matas, el pobre... Al bueno del David? No sé, esperando Joder, ya se acabó la partida Déjame, déjame que muera No, no, sí Déjame que muera Es lo que me merezco, amigos Hostia, muere muy rápido la gente, ¿eh? Sí No me está gustando tanto como yo pensaba, ¿eh? No, no, que es una mierda esto, tío De la peña... Pero yo recuerdo este modo de juego Que era la polla, tío Ya, pero yo no recuerdo que daban match Y daban muchas cosas, tío Claro, es que cuando te dan 50 de material Pues la cosa cambia Pero cuando... O cuando la gente no se muere Te viene un señor, te viene un señor Te viene un señor, ¿eh? Por ahí y por enfrente, ¿eh? Por ahí está ahí Por ahí está ahí Ay, no, pero no lo mates Es que era simpático No lo mates, Marcos Este era un... Simpáticamente muerto estaba ahora el gilipollas Joder, si es mejor Salgo un 100 de match y todo Jajaja Venga Casi Mira un señor ahí Ahí, ahí va Para que me dan como el gilipollas A mí A mí Ha sido el otro Ah, hostia Ayuda, ayuda Sí, sí Para ti, Genio No me está gustando, tío Lo que es la experiencia Tío, puto mujer Es que se coge solo, ¿eh? Da toda la rabia Es cuando sacas el pico, tío Ah, gilipollas Venga, te estoy disparando Venga, nada, tío Ah, me estoy disparando a nosotros Sí, sí Teniendo a mí abajo Pero de qué va Niña rata Wow, que de match ¿Queréis match? Estoy calvo Ah, no Vale, danos match Tomar, tomar Danos match A chijos Joder, de verdad Vale, que saturación, ¿eh? Voy a abandonar la partida, ¿eh? Me voy a ir a jugar al Darko Pse Que juega ahora Markylocuras Sí, sí, sí Está guapo Juego Hasta la polla ¿Ahí se puede jugar con mando? Eh... Es un tiro Me voy a enfadar porque realmente Después de tanto tiempo ¿A qué te vas a enfadar? ¿Para qué y por qué motivo? Te... Y vas a enfadar Joder, es que... Bueno Pues sí, que verdad Que los que quedaban eran Tryhards, ¿eh? Su vida entera, chaval Tienen match y vida, ellos Uno está muy tocado, Markylocuras Tiene materiales Tiene materiales Por más que uno ha salido ¡Vamos, Markylocs! ¡Yas! ¡Toma! ¿Cómo sube este chico, eh? Remaverando, eh Ese está muy tocado, Walsh Que es el que me mató Este es el peligroso, eh Es el desafío final Es su puta casa ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Qué buena, Marky Estamos abajo A mí me quedan 20 segundos Yo estoy abajo del todo Yo estoy ahí a la mitad ¿Dónde? Ah, te veo 14 13 10 9 8 7 6 5 4 7 8 7 8 8 9 9 11 12 12 12 12 13 13 14 15 14 15 20 20 21 22 23 24 24 25 También el Grecos No hay nada que me haga más gracia que me llamen el Grecos Están cerrados Están peados Me da igual, subo con Esta es guay Subo con esta pistola Como se mueve este chico Joder tío ¿Dónde estás? Está aquí dentro, muertísimo ¿Esa trampa de quién es? Se lo juega 30 de vida Gente buena Se nota que lleva 800 años este juego Nos quedan 4 tío Esto está hecho Vamos Marcos, tú y yo Sí, sí, sí Cuidado, cuidado Que están ahí A la partida mirando a la gente tío Como un puto retrasado que soy Me da en la cabeza tío De verdad que deficiencia tengo A ver, uno está muy tocado Pero bueno, es que voy a morir Le van a dar la kill Creo que nos han dado 4 snipazos Pero bueno tío Que si gana la partida Marqui tío Que la gente sepa ¿Pero qué dices? Ah, pues a lo mejor Que la gente sepa lo bueno que es Tío Ya está tío Paso Vamos a ver a Marqui tío Lead palmo 10 kills llevaba ese tío Joder 11 Ah no, este es Marqui Vale, vale Hola Te queda uno, eh brother Te queda un genio que se diría Es imposible que te gane tío Te diría que si lo matas con el sniper Te regalo 10 subs ¿A el nipper? Si Y lo deja todo en plan super rayado de la cabeza Claro, a ver si tienes Se te conoce como uno de los mejores snipers de Guatemala Entonces no lo creo Cuidado, cuanto más se acerques más difícil, eh En mi cámara le has dado Hostia, el tío es bueno, eh Bueno, a ver, construye para arriba Si lo matas te las vas a merecer Eso está clarísimo Joder Que el chaval Ese es el de mi cara 10 subs, chavales Obviamente si no lo matas me las regalas tú Eh, claro A los dos además, Marcos ¿Cómo no me he dado? Ojo chavales Se pueden venir 10 subs al canal Muy atentos todos Os puede tocar Vale, gracias a Marqui Uu, además Le tienes que dar en la cabeza, eh Está complicada la cosa Que el chaval Este trailhardtando hasta este nivel Me satura El chaval este ahí encerrado, tío Y tú con el sniper Es rayante Toma ya Mira cómo se acerca Y se ríe el gilipollas Si eres un pusi Puede ser que sea stream sniping, eh Y a mí me está A ver ¡Wow! ¿Lo ha dado? No, no le ha dado No, no le ha dado Pero quería gritar El tío va full, eh El tío no te quiere regalar nada, Marcos No, no, no Se está riendo Se está viendo el streaming Tío, a lo mejor se ha suscrito ya Sería muy épico, eh Es velvet, tío Es otra cuenta, tío Me jode Es velvet, tío Un poco Un poco rencoroso Por lo que hemos hecho Está debajo, ¿no? La misma le dijo Que no voy a ver a Cristiano Ronaldo A mí me cago en la... Mira, no, tío Encerrándose en un cubo, tío Es muy raro lo que está pasando, chicos Está todo el canal de Mark Y deseando que lo mate Y yo deseando que no ¡No matas! ¡Wow! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Le queda uno, eh Marky Éntrale Le replacés la pared Le pones un cono y nos... Confía Todos hemos visto los clips de Marky Con el sniper Todos sabemos quién es Mira, mira Mira qué rata Es una rata muy gorda, tío Yo lo sé Espera tu momento, Marky Espera tu momento Eh... 300 de mats, eh Yo soy como socio Aunque te voy diciendo los mats Aguanta, Marky Y el dinero Hostia ¡Sí! ¡Ya! La suerte del NOSCO, B ¡Uh! Casi me meo encima 10 subs Ay, me rayaría, tío De lo que está pasando 120 de mats, eh Detrás ¡Oh! Hostia, se me cante No, me lo puedo creer No, no Me lo puedo creer 20 de mats 10 ¡Oh! ¡Oh! ¡La polla! ¡Venga, ahora quién baila, hijo puto! ¡Ahora quién baila! ¡Retrasao! ¡Hostia, bro! ¡No me lo puedo creer! Sin mats Sin vida, eh 7 de vida 10 de mat Con una polla No, 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 no ¡Elesco! ¡Hostia! Qué buena, qué buena Te la has sacado Voy a ver en tu estrella A ver si ha aparecido la polla Por aquí en medio Hostia, qué grande, Marcos Nadie confiado en mí Nadie confiado en mí No defraudando Y haciendo Haciendo lo que Lo que queríamos ver Qué locura